Estimados amigos, buenas tardes. Queremos hacer una pequeña aclaración respecto a un video que subió el día de ayer uno de nuestros compañeros respecto a toda esta polémica que se generó por las declaraciones que hizo el gobernador independiente del estado de Nuevo León, el señor Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco. Nuestro compañero subió un video en donde colocó una pequeña parte del audio de las declaraciones que realizó el gobernador. Sin embargo, estimados amigos, está totalmente fuera de contexto ya que sólo difundió un pequeño fragmento de las declaraciones que el gobernador hizo en el sentido de cómo ayudar a las jovencitas a prevenir un embarazo no deseado y jamás se refirió al tema de la obesidad. Los medios de comunicación difundieron sólo un pequeño fragmento y no la totalidad de las declaraciones. Muchos incluso ni siquiera difundieron el audio, lo cual es absolutamente incorrecto y nosotros no podemos ser parte de un juego perverso de manipulación que lo único que busca es desacreditar a una persona. Con esto no estoy disculpando a nadie porque no hay ninguna razón para hacerlo, simplemente debemos informar la verdad y jamás caer en la manipulación y en la mentira. Ese ha sido uno de los problemas más grandes en este país, la desinformación, la manipulación y la mentira. En este canal respetamos la libertad de expresión, no todos quienes colaboramos en el mismo. Tenemos que opinar lo mismo, tenemos que pensar lo mismo y tenemos que ir sobre una línea. Aquí cada quien tiene su propio criterio y puede expresarse de manera libre. Sin embargo, estimados amigos, no podemos y no debemos jamás caer en la manipulación. Eso sí, no es correcto. El audio que se difundió a través de los medios de comunicación y que dieron a conocer la nota de Jaime Rodríguez Calderón y que titularon a las niñas gordas nadie las quiere, lo cual, por cierto, jamás dijo el señor gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Pues ya con eso, estimados amigos, sinceramente me parece una canallada. No puedes manipular las declaraciones de una persona y presentarlas a tu conveniencia. Tu obligación, nuestra obligación en este sentido, es difundir la verdad tal y como es y que cada quien tome sus propias conclusiones. El señor Jaime Rodríguez Calderón se estaba expresando específicamente en el tema, y lo dice muy claramente el audio, lo podemos escuchar, del embarazo en las jovencitas, del embarazo en las adolescentes. Si a ustedes no les pareció lo que el gobernador dijo en ese sentido, tienen ustedes todo el derecho a expresarse al respecto. Pero lo que no se vale es manipular a la opinión pública para que presenten un audio como si el gobernador, como si el bronco, se hubiera expresado en el sentido de la obesidad en las adolescentes. Así que, por favor, estimados amigos, tengamos mucho cuidado con dejarnos llevar por información a medias. Formemos nuestras opiniones, nuestras propias conclusiones, siempre con la información completa, no con audios cortados y difundidos, extractos de declaraciones, que lo único que buscan es dañar la imagen de una persona. Por esta razón, les dejamos el audio íntegro, para que entonces sí, ustedes tomen sus propias conclusiones al respecto. Muchas gracias por su atención, estimados amigos, y seguiremos informando. Y ustedes que dirigen universidades o que están en las áreas de educación de salud, pueden ayudarnos bastante a eso. Ustedes le pueden dar un condón a un chamaco, pero si no, le hacen conciencia. Yo me preguntaba cuando fui alcalde de García, hacíamos un programa de prevención, y yo decía, ¿a poco ya en la calentura puede decirle, espérame tantito, ve a esta mirada de navidades, aguántame tantito, ahorita vengo, voy a una farmacia a comprar un condón. ¿Podrá ser eso posible? No, es posible. Es mejor que nosotros, como padres, le digamos al hijo ex, mira lo que te va a pasar. Mira, amiguita, ven para acá. A una niña gorda no la quiere nadie. Sí, es duro, pero ¿lo vas a entender? Es duro. Imagínate el chamaco ese de 15 años, que embaraza a su novia de 14. Ya cuando la ve que le empieza a crecer el estómago, ese chamaco busca otra. ¿O no? Díganme si no. ¿Sí o no? ¿Lo hago? ¿Por qué no se lo decimos así? No, no, no le digas eso. Tienes que decírselo tal cual es. Porque si no, entonces no lo va a entender. ¿O cómo se lo digerimos?